hola que tal bienvenido estamos transmitiendo desde el Xbox vamos a construir un cohete a la luna, intento comprar piezas o partes y pues he construido todo eso farmeando, farmeando, farmeando siempre se metió a alguien pero se salió, me me dio ayuda un poco o me ayudó un poco más bien y ahora estoy solo, tengo el rato que estoy aquí, vamos a ver qué hagan ya está completo, hay que subir el cohete a ver, hago una parte más, cinco mil tengo nueve mil tanto hay que comprar otra parte más, no sé qué parte sea pero cuesta otro hay que juntar dinero para que podemos viajar a la luna y conseguir moon money luego rainbow crystal vamos a ver aquí todavía se puede crear más cosas hice comprar pared cuesta mil, vamos a comprarlo luego comprar otra pared y hacer no sé qué cosa, qué era este lugar un garage otra parte y la última parte cuesta dos mil el techo tengo un carro tenemos que echar pero podemos quedarnos aquí un rato generando dinero aburrido porque aprendemos a estar aquí parado vamos a ir a miner una diamante el diamante yo estoy siguióون y él ribeguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegabal El OBS para leer comentarios Está habiendo un directo de alguien que está transmitiendo Minecraft Calabozo de Dragon ¿Qué pasó? Ahora se va a volver A ver, pero a ver, a ver, vamos a volar. Aquí tengo gato, tengo perro, astrumante. Creo que todo es lo que hay que hacer. Todo es que lograrlo. Ya logré parte de esto. Mundo 1, luego el mundo 2. Pero el mundo 1 todavía. Toma tiempo, de hecho. Aquí. He conseguido mi mascota, gato, perro. Este es un hombre, pero lo decía antes de construirlo. O antes de conseguirlo. Por esta ya desapareció. ¿Cómo se dice? De hecho, no me comento en Twitch, pero no todo. Online no aparece nada. Ahora voy a ver Twitch. No tengo pausa. Pausa. Y a ver si hay algo por ahí. Es el Fortnite Minecraft. Cuatro minutos que tiene. Parece que pasa mucho tiempo. He venado rubíes. Los rubíes los cambiamos acá. Por 70 billetes. Y los aumenta rápido. Y los diamantes los cambiamos de este lado. Tienes que conseguir cuánto. Tienes que conseguir cuánto. Cien. Tendremos que conseguir unos cuantitos. Muy lentos. Estas dos cosas no son para qué se van. No tengo idea. No tengo idea de qué es. Esto no es dinero. Acá no es nada money. Money. Pero se compra una cosa para que genere automáticamente. Dinero. Tengo la ya. Esto no sé qué hace. Además genera. Justamente madera. ¿Dónde está? Solo. No hay. Hay cero. Entonces, ¿cómo se está farmeando? A ver si se vuelve. Aquí hay dinero. Acá no sé qué es esa. Vamos a ver qué se lleva la cita. Por acá también. ¿Quién sabe qué dice? No tengo muy claro que sea solamente este. Este de allá. Solo es que hay dinero. Y este. Este con más. Y acá. Vamos. Y ya conseguí el tesorito que está acá. A ver. Open. Tarda en abrir. Yo already own this. This. Es un qué? No leí bien qué decir. Una mascota. Vamos a ver. No, no es una mascota. Es una mascota. Es una mascota que le voy a ir. Yo tengo la mascota. Sí, es una mascota. Creo que es esta mascota que tengo aquí flotando. No, no es una mascota. 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 Caminar por la orilla. Caminar por el medio. No puede. Ok, vamos allá. Ya va a estar casi completo. Al terminarlo. Podemos ir a la luna. o algún otro sitio por ahí que se va a crear. Ya casi. Casi, casi. Casi, casi. Ok, me faltaría la parte de acá. Pero no todavía. 5.000. A ver si ya queda. A ver si me falta la parte más. Está listo. A la luna. Yo me quedé. ¿Qué onda? Es la luna, en serio. Ok, ok. Esto es para mí o dinero. ¿O no? Sí, dinero. Pero el que tengo es así de formado todavía. Ah, no, no es dinero de la luna. Ok. 5.000. Ahora con 5 lunares. 65. Luego voy a comprar un autofarmedor. Ahí está la tierra ya. Ah, chido. Aquí por el tesoro. Creo que debe ser una mascota lunar. ¿El colete puede regresar a la tierra? Eh, parece que no. Yo veo el lío. ¿Cómo regresa la tierra? No se puede. Voy a formar un rato. Creo que haré otro minijuego después. Comprar un taladro, dice. By the way. ¿Taladro por qué es? Quiero para formar. Lindo lunar. ¿Qué hace? Sí, dinero lunar. El doble. Lindo de derecho. Voy a comprar un hoyo. ¿Comprar un hoyo? ¿En serio? Aquí con las cariñitas compras unos hoyos. Vamos a comprar un hoyo. ¿Lo yo? ¿Y el hoyo? Ah, ya lo vi. ¿Cómo de mí? Tiro por aquí. ¿Qué se me tira con un skin de estermonto? ¿Qué se me tira con un dique? ¿Qué se me tira con un dique? ¿Está acabando? ¿Qué hace? Ah, me paro de ingeniería de enero, ok. Ingeniería de enero lunar. Vamos, 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 vamos. FKDIC, sí. FKDIC, sí. Comprar piso, 75. Estudio nivel, 2 taladros. Vale. Comprar el triple. Vamos rápido. Esto chido. Estudio nivel, 2 al 5. Venemplos. ¡Tamángel, equipo! Casi césar. Nada más, ¿correcto? Está también fútelo aquí. Esos… Estudio eniah.. y y y y y y y y he comprado piso, piso comprado una base, comprado taladro no tengo más taladros, un taladro, ¿cuánto costaba? 150, todo el carro, creo que no se entiende un taladro más triste taladro, una base lunar viene la alma que me cojita no, solo es para tener dinero no, solo es para tener dinero encontrar ese puedo comprar la base ahora que es... No, 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 no. Voy a llegar allá. Voy a ir rápido. Voy a llevar aquí. Necesito un atuendo como dice A ver, 300, a ver, ok, cada uno cuesta, 120, mil, 120, voy a comprar uno, ok, 1475, comprar piso más para adelante, buy windows, comprar vintanas, vintanas caras La tierra Un esteroido va a chocar con la tierra, a ver, eso es un mar Cuatro mil moni, diamante rovi, moni, mon moni Projuntanas, ah, está chido Debo juntar mil y comprar buy desk, no me alcanza para comprar una escritoria No, esto es todo el dinero Ok, ver, dos, dos mil, qué onda. Cráter, de uno en uno, uno de los mejores hay, dos en dos, seis en diez. Cráter, de uno, 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 ¡Suscríbete! 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 1612, 2220, 595, no sé qué hace eso, ¿puedo regacer la Tierra? Ah, creo que no. Y el tanto, quedó bien este, mucho bien este. Un perpiso, más piso, a ver, otro taladro, cuesta 1000, da el doble o triple, o qué sabe, o 10. Un perpiso, by Rover. Espero que el Rover no sea un vehículo nada más, no sirve para nada. El taladro se sirve, la antena, aquí ya no sé por qué sirve, pero aquí el taladro. El taladro cuesta 1000, no va a faltar 1000 otra vez. Aquí la verduridad es más alta, o más baja, más bien. Vamos a relojar a la Tierra. A ver qué tiene el Prime Game. 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 Warcraft y lo tengo 23 minutos Una vez que comparte taladro se va a dar más rápido ¡Diobate! Habrán diamantes aquí, no creo Rubíes ¿Por qué rubí? Algo más valioso que el diamante, la medrita, pero... ¿Por qué todo el mundo está jugando Cyberpunk 2077? Cyberpunk me salió una actualización o algo ¿Todo el mundo está jugando? No, bueno, bueno Todo el mundo está muy lento Casi los mil casas Y ya está. 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 Y ya está.